Las grandes historias de Mate. Si miento, lo siento. ¡Mate el Grande! Mate, ¿te hiciste daño? Tranquilo, no fue nada. Alguna vez fui un retador del peligro. ¿Qué? Así es. Los autos venían de todos lados a ver mi acto. ¡Mate! ¡Mate! ¡Da máquinas y caballero autos! ¡Mate el Grande! ¡Lleven sus dientes de Mate aquí! ¡Dos por solo un billete! ¡Eres un héroe, hermano! ¡Au! 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 Pero el truco más increíble que ha hecho Mate el Grande es saltar el cañón carburador. ¿El cañón carburador? ¿En serio? No te creo. Pues créelo, haz memoria. Tú estuviste ahí. ¿Qué? Listo, amigo. ¿Listo? Ya rugiste. ¡Arranca! ¡Au! ¿Y qué? ¿Qué pasó? Ah, no pudiste. Bueno, adiosito. ¡Vámonos, chicos! ¡Ah!